Ya vamos a seguir hablando de la pandemia y cómo Venezuela lo ha enfrentado con éxito. Ahora hay información de último minuto con María Jiménez en el Palacio de Miraflores. Adelante, feliz tarde. Muy buenas tardes, información relevante en el ámbito político, jurídico y diplomático desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Las declaraciones las ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez Gómez. Bueno, muy buenas tardes. El general en jefe Padrino López y el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Jorge Arreaza. Bueno, el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido hablarle muy claro al país, alertar también a países de nuestra región sobre ejercicios militares conjuntos que han iniciado el día de hoy entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Cooperativa de Guyana. Ejercicios conjuntos que fueron acordados durante la visita de Mike Pompeo el pasado septiembre del año 2020 y que Venezuela protestó enérgicamente. Estamos en presencia de una acción agónica de las últimas horas del gobierno de Donald Trump que pretenden crear, recrear provocaciones, amenazas y agresiones contra el pueblo venezolano, contra nuestra soberanía y contra nuestra integridad territorial. Hay presencia de un buque guardacosta de los Estados Unidos. Nosotros estamos muy atentos al desarrollo de estos ejercicios militares que no sean realizados en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Ya en el pasado, ahorita le daré la palabra al general en jefe, pero ya en el pasado, en los años 2013, en el año 2018, la ExxonMobil, que como ustedes bien saben, tiene presencia en territorio controvertido para la explotación unilateral de presuntos recursos energéticos allí presente, con la autorización, resalto, unilateral de Guyana, violentando el Acuerdo de Ginebra de 1966, que prohíbe expresamente disponer de este territorio controvertido, en el año 2013 y en el año 2018, la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, repelió acciones y presencia de buques de la ExxonMobil, contratados por Guyana, en territorio, voy a decirlo en forma muy alta. Bien, allí tenía la rueda de prensa que ofrece a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con medios internacionales. Nosotros estaremos bien atentos a esta información. También brindaba, señalaba, que se pudo apreciar un buque de procedencia de Estados Unidos, en costas venezolanas. Estarán vigilando esta información. Nosotros estaremos bien atentos cuando son las 12 y 21 minutos del mediodía a esta información que se genere en el Palacio de Miraflores, con medios internacionales. Recordemos, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Bien, allí tenía. Nosotros ya vamos a establecer un nuevo contacto con nuestra compañera María Jiménez. Le recordamos nuevamente, cuando son las 12 y 22 minutos del mediodía, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, con medios internacionales. Vamos a observar si ya tenemos nuevamente a la vicepresidenta. Controversia territorial existente entre Venezuela y Guyana. Ya en el pasado, funcionarios de Estados Unidos se han pronunciado a favor de la República Cooperativa de Guyana. Pero muy recientemente, no me hallamos tan lejos, el día de ayer una declaración del subsecretario de Estado para el hemisferio, bueno, declaró apoyar y celebrar la decisión de la Corte Internacional de Justicia de fecha 18 de diciembre de 2020. Estados Unidos abiertamente promueve la posición de la República Cooperativa de Guyana. Antes de darle la palabra al general en jefe, yo quiero además resaltar, resaltar acciones del pasado muy peligrosas, muy amenazantes, que Venezuela en su oportunidad ha protestado y ha elevado su consideración y su máxima alerta ante el secretario general de las Naciones Unidas. En el año 2015, el expresidente de Guyana, David Granger, hace una visita en también acciones conjuntas con Estados Unidos y dice, abro cita textual, lo que ha hecho aquí hoy la Fuerza de Defensa de Guyana es un ejemplo para mostrar a nuestros inversores extranjeros directos que sus inversiones son seguras y que Guyana utilizará cada fibra de su sistema estatal, de sus fuerzas de defensa para proteger su inversión. Se refieren directamente a intereses creados de Estados Unidos en este territorio controvertido. Se refiere a la presencia de la ExxonMobil de manera ilegítima, ilegal, como bien ha hecho saber Venezuela desde su inicio y hemos protestado permanentemente las operaciones de la ExxonMobil en el territorio controvertido, así como hemos ejercido soberanía a través de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando han tenido incursión en territorio jurisdiccional de Venezuela, de la competencia exclusiva de Venezuela y sobre la cual no existe ninguna duda de la jurisdicción y la soberanía de Venezuela. Aquí él está presente, el expresidente de Guyana, o sea, de forma violando flagrantemente el Acuerdo de Dinebra, participa de las operaciones de exploración de la ExxonMobil en este territorio controvertido. Aquí lo vemos en el buque de exploración de la ExxonMobil. Es decir, todas estas operaciones de disposición unilateral del territorio controvertido lo ha hecho Guyana de manera exprofeso, vulnerante, que rige la controversia entre las dos partes, la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. En el año 2016 se suscribe un acuerdo entre la ExxonMobil y la República Cooperativa de Guyana sobre los ejercicios. Esto consuma lo que Venezuela venía denunciando sobre la disponibilidad unilateral de un territorio controvertido. Pero en el artículo 33, que está aquí subrayado en amarillo, se señala de un bono por 18 millones de dólares. Este bono generó una gran controversia en el Parlamento guyanés sobre el uso de ese y el destino de esos recursos. Repito, por 18 millones de dólares, está contemplado y firmado así en este acuerdo. Dice aquí en inglés, dinero de la ExxonMobil para cubrir los gastos legales ante la Corte Internacional de Justicia. ExxonMobil for ICJ Legal Fees. Se empieza a aclarar para que era año 2016. ¿Por qué traigo a colación esta referencia en el desarrollo del tiempo? En ese momento, Venezuela ya había pedido la reactivación de los buenos oficios, tal como está mandatado en el Acuerdo de Ginebra en 1966, de los buenos oficios para llegar a una solución pacífica, práctica y satisfactoria para ambas partes. Ustedes bien saben que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocer de esta controversia. Y no la ha consentido porque es nugatoria y niega la naturaleza misma del Acuerdo de Ginebra en 1966, que da por zanjado un asunto que es la nulidad del laudo de 1899 y le dice a las partes que deben llegar a un acuerdo donde prive la equidad. Bien sabemos que una decisión judicial no va a ser satisfactoria para ambas partes, no la va a regir la equidad de tal manera que Venezuela, citado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, instrumento internacional que rige esta controversia, se ha pegado estrictamente, celosamente al cumplimiento de cada letra en este acuerdo de Ginebra de 1966. En el año 2016, ya Guyana venía en la historia. Si ustedes revisan qué ocurre desde 1966, Guyana nunca tuvo disposición verdadera y real a la negociación. Guyana ha venido actuando de mala fe y queda demostrado con la firma de este acuerdo, queda demostrado con las declaraciones altivas, provocadoras, que amenazan la paz de la región por parte de sus más altas autoridades. Guyana no ha estado apegada a buscar mecanismos de negociación. En el año 2017, derivado del escándalo que supone este bono de 18 millones de dólares contemplado en el acuerdo entre la ExxonMobil y la República Cooperativa de Guyana, interpelan al para entonces vicepresidente y canciller de la República Cooperativa de Guyana, al ex canciller Greenwich. Voy a citar textual, porque lo que aquí se dice es muy grave, canciller, es muy grave, ya usted tiene instrucciones del presidente para actuar por las vías diplomáticas. Dice el ex canciller, Guyana negoció y recibió 18 millones de dólares en relación con la firma de un contrato para la renovación de una licencia petrolera, licencia petrolera que no podían conceder unilateralmente en un territorio que está bajo una controversia. El contexto en el que se tomó esta decisión es instructivo. El Ministerio de Asuntos Exteriores participó en discusiones bajo los auspicios del representante personal del secretario general de la ONU en relación con una resolución de la controversia territorial. El Ministerio de Asuntos Exteriores estaba atento a los acontecimientos previstos en el año 2018 y en particular a la necesidad de fondos para pagar el equipo ampliado de abogados que se requeriría si el secretario general de la ONU cumpliera su compromiso de remitir el caso de Guyana a la Corte Internacional de Justicia. Preguntamos nosotros al secretario general de la ONU, señor Excelencia Antonio Guterres, ¿a qué compromiso se refería el ex canciller de Guyana que su secretaría había asumido con este país para elevar un asunto a la Corte Internacional de Justicia sin el consentimiento de la República Bolivariana de Venezuela? Recientemente el presidente Nicolás Maduro elevó una carta al secretario general ratificando, expresando nuestro asombro de que la Secretaría General se haya subrogado los derechos soberanos de Venezuela y haya consentido elevar este asunto a la Corte Internacional de Justicia cuando Venezuela nunca, escúchese bien, nunca ha dado su consentimiento para vulnerar el Acuerdo de Ginebra en 1966 y de la cual tanto las altas autoridades de las Naciones Unidas como las partes concernidas Guyana y Venezuela debemos dar atentos y celoso cumplimiento a lo que mandata el Acuerdo de 1966. Queda muy claro que Venezuela nunca dio su consentimiento, pero nos llama la atención que el ex canciller habla de un compromiso que había asumido el secretario general con Guyana. El compromiso del secretario general es hacia ambas partes. El compromiso del secretario general debe ser preservar la paz y la estabilidad de esta región. En ningún momento alentar acciones violatorias del Acuerdo de Ginebra y muchísimo menos acciones que constituyan una amenaza a la soberanía de Venezuela y que atenten contra la paz. Hacemos un llamado a los hermanos países del Caribe. Es que esto es lo que queremos para nuestra región. Patrulleros guardacostas de los Estados Unidos representando amenaza a la jurisdicción y a la soberanía de un país como Venezuela, de un país hermano, de un país vecino. Es este el camino que nosotros queremos o queremos fomentar, apoyar y promover la negociación pacífica y los más amplios, buenos oficios que hemos solicitado al secretario general para que de buena voluntad él preste mucha atención a los acontecimientos y al mal desarrollo que ha tomado esta controversia en nuestro hemisferio. El presidente Nicolás Maduro ha pedido al secretario general de buena voluntad, secretario general, atienda a este asunto. Secretario general, en sus manos está la paz y la estabilidad de esta región. Bien, existe una declaración en la CELAC que declara a América Latina y al Caribe un territorio de paz. ¿Cómo podemos estar presenciando, por favor, las imágenes del patrullaje, el ejercicio militar conjunto entre Estados Unidos y la República Cooperativa de Guyana cuando sabemos que existen precedentes que han incursionado, buques de la ExxonMobil, han incursionado en territorio jurisdiccional de Venezuela? Yo quiero darle la palabra al general en jefe, Padrino López, para que, bueno, informe al país sobre la situación. Estamos atentos al desarrollo de estos ejercicios militares en las horas más agónicas del gobierno de Donald Trump. Bueno, muchas gracias, vicepresidenta, y saludos a todo el pueblo de Venezuela, medios de comunicación presentes. En efecto, vicepresidenta, usted bien lo ha señalado, desde temprano, desde el año 2013, cosa que no había ocurrido con anterioridad, buques de investigación se atrevieron a explorar, a hacer investigaciones en aguas jurisdiccionales no controvertidas de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerdo que fue aquel buque llamado Tenic Perdana, en el año 2013, siendo yo comandante estratégico, mi comandante en jefe me ordenó, pues, enviar un grupo de tareas y se practicó la actuación a través de los protocolos establecidos en el derecho marítimo internacional y tuvimos que traernos ese buque a Puerto Venezolano. Eso fue en octubre de 2013. Y más recientemente, en el año 2018, también, dos buques, uno de investigación sísmica y de otro de apoyo, también contratados por la ExxonMobil, también se atrevieron a pasar a aguas jurisdiccionales, donde también la Fuerza Armada, a través del Comando Estratégico Operacional, nuestra Armada, específicamente, practicó los protocolos de rigor y también actuó y expulsó a los buques de nuestras aguas jurisdiccionales. Es decir, nosotros hemos ejercido soberanía permanente en nuestras aguas jurisdiccionales que no están siendo controvertidas y que no hay discusión alguna de que forman parte de los espacios geográficos de Venezuela. Así que, estos ejercicios que han anunciado los Estados Unidos, primero con la visita de su Secretario de Estado el año pasado, ahora con los anuncios del procónsul, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, en estas horas, bien lo ha dicho usted, vicepresidenta, agónicas y desesperadas de la administración de Donald Trump, bueno, pretenden generar y crear un estado de zozobra, de amenaza, no solamente a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, a su pueblo, que es un pueblo de paz, así como lo es la región entera de Latinoamérica y el Caribe, sino también una amenaza a toda la región, una amenaza a toda la región, una amenaza a la paz. Y vemos estos ejercicios como una clara provocación, una clara provocación a los intereses de la patria. Se ha ordenado por el comandante en jefe, presidente de la República, el patrullaje constante de nuestras aguas jurisdiccionales, la observación permanente por vía aérea, por vía marítima de nuestros espacios geográficos, específicamente en la fachada atlántica. Y el Comando Estratégico Operacional ha activado un grupo de tareas para que esas tareas sean cumplidas a cabalidad. Y los venezolanos pueden tener la seguridad, la seguridad de que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a velar centímetro a centímetro cada uno de los espacios geográficos que componen a la República Bolivariana de Venezuela. Definitivamente, esto representa una amenaza de escalada mayor. Cuando un imperio se entromete en los asuntos que corresponden dirimir los dos estados, en este caso, la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, a través, porque nosotros no hemos renunciado, bien lo decía la vicepresidenta, no hemos renunciado al espíritu y a lo que está estatuido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, de buscar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes. En ese acuerdo está establecido, bueno, la manera y la secuencia de cómo nosotros debemos abordar el tema para buscar una solución precisamente satisfactoria para las partes. Pero cuando un imperio comienza a entrometerse a través de su estado profundo, a través de las transnacionales, de los lobbies petroleros, a formar parte de la controversia, esto representa, y así lo veo, una gran amenaza para la región, que todos los países de Latinoamérica y el Caribe deben ver, deben observar y deben presenciar, porque hoy es con Venezuela, pero mañana puede ser con cualquier país de la región. Así que nosotros vemos esto como una provocación que amenaza la paz, no solamente de Venezuela, sino también de la región, y ya el comando estratégico, vicepresidenta, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, está activando todos los medios marítimos y navales y aéreos para patrullar debidamente todas nuestras aguas jurisdiccionales, especialmente nuestra fachada atlántica, a la cual nunca nosotros renunciaremos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana fija su posición de garantizar la independencia, la soberanía en nuestros espacios geográficos, y esto es una posición que nos mandata la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y no vamos a renunciar jamás a ello. Así que, desde nuestra posición, el sol de Venezuela seguirá naciendo por el exequivo. Señora vicepresidenta, muchas gracias. Muchas gracias, general en jefe. En efecto, en razón de este ejercicio militar conjunto, hace poco menos de una hora hemos firmado una carta, he firmado una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, alertando de esta amenaza a la paz y a la tranquilidad de nuestra región. Hacemos un llamado a los hermanos países del Caribe. Repito, no queremos a Craig Faller en el Caribe, haciendo ejercicios militares, amenazando a Venezuela con la protección de supuestos intereses que ellos tienen, intereses ilegales e ilegítimos en un territorio controvertido donde ellos no tienen absolutamente nada que meter sus narices. Es una carta para la alerta, secretario general. Estamos preocupados en Venezuela por el desarrollo, y en sus manos está garantizar la paz y la estabilidad de esta región, territorio de paz. Pero es que es una serie de eventos que se han venido sucediendo. El sábado 9 de enero presenciamos atónitamente una insólita declaración por parte del presidente de la República Cooperativa de Guyana, su excelencia Mohamed Ali Irfam. ¿Por qué decimos que estamos atónitos? El presidente Nicolás Maduro, ustedes bien saben, en reunión conjunta entre el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, suscribió un decreto para la creación de una zona estratégica especial, lo cual está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el territorio para la fachada atlántica. Está haciendo un ordenamiento administrativo interno en territorio de Venezuela. Ahora resulta ser que para Guyana este territorio tampoco es de Venezuela. Quienes se presentan como víctimas tienen un espíritu y un ánimo imperial de arrebatar territorio a lo loco, hay que decirlo así, a lo loco, sin ningún tipo de sustento. El presidente Nicolás Maduro está facultado por la Constitución para ordenar su territorio, para crear zonas estratégicas especiales para su administración y de este territorio su proyección atlántica. Ah no, el presidente de Guyana dice que este territorio indubitable, incontrovertido de Venezuela también es de Guyana, y voy a citar textual, yo creo que no le han explicado bien el contenido, el sentido y alcance de este decreto al presidente de Guyana. Dice, la primera violación es que ningún Estado puede determinar unilateralmente sus fronteras internacionales, ya sean fronteras terrestres o marítimas. Que bien, presidente de Guyana, por favor repítaselo a sus autoridades, a su gobierno, de que no pueden disponer de un territorio unilateralmente. El presidente Nicolás Maduro está haciendo un ordenamiento interno del territorio venezolano, donde se ejerce jurisdicción y soberanía venezolana. No puede malinterpretarse, no hay cabida a interpretaciones erróneas en este sentido. Hacemos un llamado, hacemos un llamado a la República Cooperativa de Guyana, que hoy el mundo está asombrado, no entendemos por qué, pero bueno, hoy el mundo muestra su asombro sobre la naturaleza violenta del presidente Donald Trump. Pero no les importó levantar la mano cuando se trató de agredir al pueblo de Venezuela mediante el bloqueo criminal más salvaje cometido contra la historia de un pueblo. Ahí todos levantaron la mano, gobiernos europeos, el cartel de Lima. Ahorita, bueno, le cerraron todas las redes sociales porque es un violento. Pero cuando llamaban a la invasión militar de Venezuela, aplaudían. Cuando aprobaban todas las sanciones ilícitas contra Venezuela, aplaudían. Cuando generó violencia, intentó la invasión mercenaria, intentó asesinar al presidente de la República y al alto mando militar, político del Estado venezolano, aplaudían. Ahorita es un violento. Bueno, estamos rechazando y llamamos a las altas autoridades de la República Cooperativa de Guyana a que tengan sin déresis, a que no se enloquezcan, porque ya ellos saben lo que han venido haciendo. Crear intereses a través de la ExxonMobil para tener apoyo militar grosero y amenazante contra Venezuela por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Hago un llamado al Caribe, a nuestros hermanos del Caribe, a estar alertas, a preocuparse por esta intencionalidad de mala fe que está demostrando el gobierno de Guyana, atentando contra las relaciones de cooperación, al gran espíritu de Petrocaribe, atentando con las relaciones de buena vecindad entre Estados soberanos, han traído a un amo imperial a nuestro territorio para amenazar a Venezuela. Eso es inadmisible. Es inadmisible. Llamamos al respeto de la declaración de zona de paz de la CELAC. Llamamos al respeto de la tranquilidad de este territorio. Como lo decía el general en jefe, no es una amenaza y una provocación solamente contra Venezuela, es contra toda la región. Y por eso llamamos a esta comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a los pueblos del Caribe, a estar alertas y a sumarse al llamado de paz de Venezuela. Y que esta controversia se dirima entre dos Estados soberanos en condiciones de igualdad y se dirima por la vía que corresponde y está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Los títulos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba son indiscutibles. Lo veníamos hablando, el general en jefe, el canciller y yo, nacimos como república con el territorio de la Guayana Esequiba. Este territorio existía en la Capitanía General de 1777, cuando Venezuela era Capitanía General. Este territorio era el límite de la Gran Colombia. Inexplicablemente por un despojo imperial al cual se ha sumado en su espíritu y naturaleza la República Cooperativa de Guyana, Venezuela fue arrebatada de este territorio. Nosotros tenemos derechos legítimos, títulos legítimos, sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Y hemos dicho desde 1966, esta controversia territorial se dirime por vías pacíficas, por negociaciones políticas y amistosas que conlleven a una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Así que damos la gracia a los periodistas que han asistido al día de hoy a esta comparecencia sobre un asunto tan delicado y reiteramos nuestro rechazo a los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Venezuela en estas horas de agonía que le queda al gobierno saliente de los Estados Unidos, que constituyen sin duda una provocación y una amenaza al pueblo de paz de Venezuela y a la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, han sido las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de parte de las autoridades del Gabinete Ejecutivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, quienes han tomado posición y se han pronunciado sobre los ejercicios y maniobras militares que actualmente gestionan e impulsan el gobierno saliente de Estados Unidos y el gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Han exhortado al respeto del acuerdo de la zona de paz establecido por la CELAT, han calificado como una maniobra desesperada. Y justamente en este momento de este gobierno saliente de Estados Unidos de desesperación, ha destacado quien ha enviado una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertando sobre esta situación. Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dicho quieran respetar la paz, la estabilidad y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela el despliegue del comando estratégico operacional en las aguas jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela es parte de la información que manejamos desde la sala de prensa Simón Bolivar y con ella retornamos el contacto.